Neymar viajó a Barcelona para consultar a un ortopédico y para variar un periodista le preguntó si deseaba volver a la ciudad pero para jugar al fútbol. Su respuesta más caliente no pudo ser. Neymar aguantó, aguantó hasta que… Bien iluso es el periodista si esperaba encontrar la respuesta que deseaba. Neymar paciencia no tiene mucha y al parecer el temita de su retorno al Camp Nou lo tiene harto hasta la médula.